¡Suscríbete al canal! Pues tienes que estarlo tarde o temprano, porque si no le estarás dando vueltas toda la vida. Ya, pero yo me he hecho una idea de lo que ha pasado. Y si no es así, no sé si podré superarlo. ¿Tanto te cuesta dejar el ambiguo? Mucho, me cuesta mucho, porque es lo que quiero hacer y es lo que voy a hacer. Mientras vivas bajo este techo, respetarás nuestro apellido y te comportarás con decencia. ¿Quieres que me vaya de esta casa? Si sigues con este escándalo, sí, lo mejor será que te marches. Me iré a otro sitio, donde respeten mi vida y mis decisiones. Deberías ir a buscarla. ¿Por qué ha cambiado de opinión? Por mucho que yo te cuente, si no lo compruebas por ti misma, no te vas a quedar tranquila. Anda, corre, corre, alcanza a la señorita y dile que quieres encontrar a tu madre. Doña Rosalía, prepare por favor la habitación para invitados. Pero, ¿es que va a quemarse aquí? ¿Sí? Solo hasta que recupere la memoria. No podía quedarse en el hospital y aquí estará bien atendida. No se preocupe, voy a ser un huésped modélico. ¿El beso de ayer no significó nada? Significó gratitud. ¿Y a ti no te importa que yo esté con Sofía? ¿Por qué me iba a importar? Entiendo que quieras jugar conmigo y marearme, pero yo no me voy a dejar. Porque no entiendo que quieras besarme y luego decir que siga con mi novia así como si tal cosa. ¿Eh? ¿A ti te parece normal? No. Tirar la casa por la ventana para celebrar el aniversario de un noviazgo no le parece excesivo, madre. A Blanca le encantará y de paso... Lo que lo entiendo es que tiene que ver todo esto con que Francisca Silva haya vuelto a cantar en la amigún. El motivo es que le quede claro a todo el mundo que tanto los Loigorri como los Silva estamos en total desacuerdo con esa manera de proceder. No sé si Blanca se prestará a hacerle un desplante de esa envergadura a Francisca. ¿Entonces lo llevaré todo al monte de piedra? Todo. ¿Y en cuanto cobres vas al Hotel España y le pagas a don Germán en la Villa de París? Sí. ¿No podría perdonarme que hubiera tenido que vender alguna propiedad para pagar la cuenta? No, no, no. Han sido cosas personales, un par de mantones y unas peinetas. Nada importante, espero. Bueno, un rosario de plata que era de su abuela. Eso no era necesario. No le diga que yo se lo he contado. No te preocupes, Marceitas, yo no diré nada. Sin hilo no podemos hacer telas. Entonces este es el final. Me temo que sí. Llame a mi tío Ricardo. Mi hermano es tan consciente como yo de que venderme su parte es lo único que puede salvar a sus hijas de la indigencia. ¿Y los empleados? Todavía no he tomado ninguna decisión al respecto. Vaya usted preparando los documentos, señora Angulo. No redacto es nada. ¿Cómo? No pienso venderle la fábrica a mi tío. Pero señorita Diana, no hay más remedio, están ustedes arruinadas. No voy a rendirme. No sería una silba si lo hiciera. Ya que estás aquí, lleva a la señorita a casa y acomódala en una de las habitaciones. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? He discutido con mis hermanas y me he ido de casa. Ha sido muy valiente. Ya verás que a gusto estás aquí con nosotros. Acompáñame, te enseñaré la habitación. No puedo dejar de invitar a mi hermana a una fiesta de estas características, Rodolfo. Así le demostrarás a mi madre el compromiso que tienes con esta familia. Pero si mis hermanas se enteran, van a apoyar a Francisca y no van a venir. Sé que convencerás a tus hermanas para que no hagan semejante desplante a mi madre. No puedo dejar de invitar a mi hermana. No puedo dejar de invitar a mi hermana. No puedo dejar deños. No puedo dejar de invitar a ti. No puedo dejar de invitar a mi hermana. No puedo dejar de invitar a su hermana. Bueno, si entiendo tu reacción. A mi el tío Ricardo también me saca de mis casillas. Pero ¿qué vamos a hacer si no le vendemos a él la fábrica? Aún no lo sé. Prefiero cerrarla o malvendérselo. Pensemos fríamente en este asunto, por favor. ¿Qué vamos a hacer nosotras sin la fábrica? ¿De qué vamos a vivir, Diana? Tanto esfuerzo y tanta lucha para nada. Sé que tenemos mucho que agradecerte. Te has cargado con parte del peso a tus espaldas, no sé. Ya me dirás para qué ha servido todo. Ya encontraremos una solución. Pero por favor, no se lo digas a nadie. Y mucho menos a Blanca. ¿Qué es lo que no puedes decirme? Nada. Por favor, no disimuléis de qué hablabais. Pues que Diana ha instalado al señor Montaner en casa hasta que se recupere. Es que habéis perdido todas el juicio. Es que todavía cree que sus padres están vivos, de que tiene toda su fortuna. Pero no tiene a dónde ir. El señor Montaner que conoce a media ciudad no tiene a dónde ir. En el fondo está muy solo. Será solo hasta que se recupere. No va a salir de casa y no se va a enterar nadie. Además, si está así es porque ha intentado detener el robo. Se lo debemos. Deberías haberlo consultado con todas antes, Diana. Lo sé, pero le daban el alta y había que tomar una decisión. Está bien, pero es algo temporal. Se marcharán cuanto mejore. Por supuesto. No podría soportar otro escándalo. No, ni tú ni nadie. Hay algo que tengo que deciros que sé que no os va a gustar. Ay, señorita, qué susto. Pensé que habían entrado unos cacos. Pues no se asuste que estoy limpiando. ¿Y yo que pensaba que las señoritas no se levantaban hasta que no abrieran las joyerías? Pues ya ve que no. Venga, venga aquí que le prepara algo de desayunar. Que hoy tenemos limpieza general. No, mejor acabo. Antonia, gracias a usted y a Enrique por haberme acogido en su casa. No se preocupe, no es para tanto. Si nosotros solo la hemos acogido porque... No se interesa que sea usted puntual en sus actuaciones en el ambiguo. Francisca, ¿cómo estás? ¿Has dormido bien? Más o menos. Me he desvelado un poco pensando en mis hermanas y en todo este absurdo. Bueno, todo se arreglará, ya lo verás. Es que no pensaba que todo tomaría este rumbo. Mi familia rota, mis hermanas mayores repudiándome. Si no es por vosotros me quedo en la calle, Gabriel. Bueno, aquí estamos encantados de que te quedes el tiempo que haga falta. Un mes, un año... Gracias. Gracias. Me parece a mí que vamos a tener que poner doble cerrojo en la habitación de la señorita Francisca. Y en la del niño, tres. No vaya a ser que se tomen más confianza de la necesaria. Mira que eres mal pensada, mujer. Tú piensa mal y acertarás. Bueno, hemos pensado siempre que el niño bebe los vientos por la señorita Francisca. Sí, pero siempre lo ha negado. ¿Y tú le crees? Ay, alma cándida. Va, 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 va. Vaya, sí voy a poner un buen cerrojo. En cuanto desayunemos me voy donde Néstor y compro un buen par de cerraduras. Mejor. No puedes hacerle eso a Francisca. No me ha dejado otra opción, Diana. Si no la invitas a tu fiesta de aniversario la estarás repudiando delante de muchísima gente. Bueno, a lo mejor podemos hablar con Francisca y hacerla entrar en razón. No, ya es demasiado tarde. Doña Dolores no va a olvidar todo lo sucedido. Creo que estás llevando las cosas demasiado lejos. ¿Y por qué me culpas a mí? No he sido yo quien ha puesto en entredicho la reputación de nuestra familia. Sí, lo único que ha hecho ha sido cantar en un café. ¿Te parece poco? Pues sí. Las cosas están cambiando en esta casa. Lo que antes nos parecía inaceptable ahora ya no lo es. Por Dios, Blanca, si tú y yo y todas hemos estado trabajando en la fábrica. Porque no teníamos más remedio. No fue por gusto. Francisca ha sido una inconsciente y por su culpa nos ha puesto a todas en peligro. ¿Y si alguno de esos periodistas que han hablado de ella empiezan a hacer averiguaciones de nuestra familia? ¿Has pensado en eso? ¿Y qué creéis que están comentando por ahí? Que una de las silbas está cantando en un café-teatro. Por favor, no seáis ingenuas. Se están diciendo cosas mucho peores. ¿Pero qué dices, Blanca, por Dios? Preferís mirar hacia otro lado, pero es lo que se está diciendo. Si no invitas a Francisca a esa fiesta, es muy posible que yo tampoco vaya. ¿Cómo? Bueno, no empeoremos las cosas. Una cosa es que la gente le dé la espalda a mi hermana. Pero si yo no, yo no lo voy a hacer. Y no podemos hablar con doña Dolores. ¿Acaso crees que no lo he intentado? Blanca, sé que lo estás pasando muy mal, pero somos hermanas. Debemos permanecer unidas, apoyarnos. Te aseguro que a mí esto me duele más que a ninguna. Pero ella se lo ha buscado, es a ella quien tienes que pedir explicaciones, no a mí. ¿Ha dormido usted bien? Como los ángeles. El cátere del hospital era muy incómodo. ¿Y cómo quiere el café? Como tú me lo sirvas. Merceditas, ¿no? Ay, don Salvador, déjese de juego, es que me va usted a poner nerviosa. Yo lo único que hago es admirar la belleza. Usted lo que hace es burlarse de mí. Eso sería muy descortés. Una flor para otra. Ay, muchas gracias, don Salvador. No, 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 vuelva a ponerla en su sitio, por favor. Si doña Rosalía se entera de que le estamos destrozando los jarrones, es capaz de ponerse como una furia. Le diré yo a Rosalía que no se preocupe. Buenos días. Buenos días, señorita. Buenos días. ¿Quiere que le sirva el café? Esta mañana preferiría un té, si no es molestia. Ah, no, claro que no es molestia, señorita. Ahora mismo. Merceditas. ¿Sí? No tardes en volver. Me alegro de que te hayas levantado de tan buen humor. Lo cierto es que estoy encantado. Te agradezco de corazón que me hayas hospedado en tu casa. Tenía razón. Perdón, aquí estoy mucho mejor que en casa de mis padres. Me alegro. Cuando vuelvan de su viaje, tengo que decirles que cambian las almohadas por las de pulmón. ¿Son mucho más cómodas? Desde luego que sí. Tú no tienes cara de haber dormido muy bien. Así es. La dichosa fábrica no me deja dormir. ¿Se quedó sin encontrar una solución? Mi tío quiere comprar la parte de mi padre por una miseria. Y además no garantiza que vaya a mantener a los trabajadores en su puesto. ¿Y tú qué piensas hacer? Me gustaría tener la respuesta a esa pregunta. Diana, no deberías tomarte las cosas así. ¿Así cómo? ¿Tan en serio? A fin de cuentas tú eres una señorita. Y la fábrica es un asunto de tu padre. Y mío. Y si algún día recuerdo cómo se dirige una fábrica de tejidos, claro. Le aseguro que al señor Montaner de antes también le hubiese quitado el sueño este asunto. ¿Ah, sí? Supongo que el que tengo delante ahora es otro. Es el frívolo, el superficial, el que solo piensa en coquetear y divertirse. El que tienes delante es el único que existe. Lo siento, no quería decir eso. Lo sé. Lo sé. Aquí el único afectado por la falta de memoria soy yo. Diana, lamento no ser el hombre que conociste, pero no lo soy. Ya lo sé. Tú no tienes la culpa de nada. Y dime la verdad. ¿Por qué estás tan afectada porque no recuerda quién eras? Ni quiero ni debo decírtelo. ¿Por qué? Porque tienes razón. Tú ya no eres ese hombre. Y porque si no lo recuerdas es porque, en el fondo, tampoco era tan importante para ti. La señorita Blanca y la señorita Dela no desayunarán en casa. Y tenemos que llamar al fontanero. Vaya, has hecho mermelada de naranja. Sí, es que la de melocotón no era del agrado del señor Montaner. Y había por ahí media docena estropeándose. Caramba, qué bien dispuesta eres. Dependiendo de quién se trate. Es nuestro invitado. También era nuestra invitada la tía Adolfina. Y no parabas de quejarte de ella. Ay, merceditas, cómo te dejas engatusar. No me negará usted que don Salvador es guapísimo. Te diré una cosa. Ese caballero nunca debió ser invitado a esta casa. Bueno, ya escuchó usted a la señorita Diana que el pobre no tenía dónde quedarse. La ciudad está llena de hoteles que hubiera buscado uno. Pero es que el señor Montaner está en una situación difícil y muy solito en el mundo. Oh, qué penas más grande. Un poco de caridad, doña Rosalía, que usted le ha visto igual que yo, hecho unos zorros y necesita muchos cuidados. Por no hablar de la desgracia que le ha caído. Dios quiera que recupere pronto la memoria, porque yo no puedo imaginarme cosa peor que no tener recuerdos. Depende de los recuerdos. Sí. Ahí le doy toda la razón, doña Rosalía. Porque yo es pensar en mi madre y se me quiebra la voz. Y hace ya cinco años que se murió. Hay cosas que duelen tanto que uno querría olvidar a toda costa. Y lo dice usted por algo en concreto. Yo ya sé que usted es muy así para sus cosas, pero si quiere desahogarse... Lo que quiero es que no le quites ojo al señor Montaner. Y si vieras que se queda a solas con alguna de las señoritas, me avisas inmediatamente. Descuide. Pero viendo el estado en el que está el señor Montaner, no creo que... El señor Montaner tiene fama de conquistador. Lo sabe todo Madrid. Y en esta casa viven seis hermanas. No quiero que el apellido Silva esté en boca de nadie por algo que podría haberse evitado. ¿Me he expresado con suficiente claridad? Sí. Bien. Doña Rosalía, nosotros tenemos aquí en la casa al señor Montaner por caridad cristiana y esas cosas. ¿Y no podríamos repetir esto con otras personas? ¿A qué te refieres? ¿Usted se acuerda de mi primo Raimundo, el hijo de mi tío Anselmo, el que tiene cerdos? ¿Cómo para no acordarse? Pues a usted le importaría mucho que se quedara una temporada aquí en la casa. Tranquila, que yo me encargo. Buenos días, hermana. Perdone, buscábamos información sobre Josefa Martínez. Y nos han dicho que aquí a lo mejor nos podrían decir algo. Voy a avisar a la madre superiora. Muchas gracias, aquí la esperamos. Bien. Ahora solo falta esperar a que venga la madre superiora y que tenga alguna información de tu madre. Petra, ¿qué te ocurre? ¿Sabes que si hay algo que te angustia, me lo puedes contar? Esta noche no he podido pegar ojo en el tren pensando en cómo sería el momento de conocerla. Y ahora que estoy aquí, ¿qué hago? Le doy un abrazo, le estrecho la mano, la llamo madre o la llamo Josefa. Mira, Petra, tú cuando la tengas delante, cierra bien fuerte los ojos y escuchas solo a tu corazón. Si lo haces todo irá bien, ya verás. No lo sé. Y si no quieres saber nada de mí, ojalá pudiera garantizarte que eso no va a pasar. Pero si es así, yo te cogeré de la mano y juntas iremos a la estación de trenes. Y tu vida seguirá igual que hasta ahora, salvo por un detalle importante. Que es que tú podrás estar en paz porque sabrás que has hecho lo que tenías que hacer, que era venir aquí. Gracias. Gracias por estar a mi lado en un momento así. ¿Tú habrías hecho lo mismo? Sí, no lo dudes. De todas las barbaridades que has hecho o dicho desde que estás en esta casa, y mira que hay como para escribir un libro, esta se lleva la palma. Más que cuando se me cayó una cebollita francesa en el escote de doña Dolores. No me lo recuerdes. Mucho peor. Por favor, ¿quieres meter a un hombre en casa? ¿A otro? No, un hombre no, a mi primo Raimundo. Ah, y tu primo Raimundo por dentro es distinto de los otros hombres, ¿verdad? Pues supongo que es igual, que yo no lo sé. Nunca lo he visto. Bueno, sí, lo he visto cuando éramos pequeños, pero eso no cuenta, ¿no? Ah, Merceditas, céntrate. Esta no es tu casa. Ni la mía. Y no podemos andar cogiendo familiares. Pero Raimundo no sería muy útil. Él es humanita, lo arregla todo en el pueblo. Nos podría solucionar el problema con las tuberías y no tendríamos que llamar a un fontanero. No. Pero doña Rosalía, si es que no tiene a dónde ir. Le pasa lo mismo que al señor Montaner, pero peor. Ah, él también ha perdido la memoria. No, pero no tiene ni dinero ni posición. Y yo soy la única a la que puede recurrir. Merceditas, tu primo es un cara dura y un desvergonzado. No es de recibo presentarse en una ciudad que uno no conoce con una mano delante y otra detrás y pedirte a ti lo que te ha pedido, si es que te dejas engañar. Si por él fuera, se quedaría en el pueblo, pero es que no le ha quedado otra. ¿Y entonces por qué ha venido a Madrid? Pues no lo sé exactamente. Merceditas, tu primo, por muy primo tuyo que sea, no tiene ningún derecho a pedirte lo que te ha pedido. Si es que te dejas liar por cualquiera. Sí, doña Rosalía. Eh, dile a tu primo que se busque un trabajo como hace todo el mundo. Sí, doña Rosalía. Los Fernández de Bobadilla tienen que venir. Esa familia está ganando un prestigio a pasos afirantados. ¿Sabes que al padre le han concedido en exclusiva un contrato en México nada menos que para construir el ferrocarril? No, no lo sabía, madre. Ah, también tendremos que invitar a los Gorriarán. Esa señora habla por los codos y me pone los nervios de punta, pero me invitaron a la fiesta de licenciatura de su hijo mayor y hay que corresponder. No sé quién es. Sí, estudiasteis juntos en la universidad. Aunque no me extraña que no te acuerdes de él, era tan poca cosa. Pero era muy inteligente. Dios, nuestro señor, es muy generoso a veces con el reparto. Madre. Quienes también van a venir son los Jaramillo, pero sin la hija menor que se ha metido a monja. Sabia decisión. Siempre fue muy poco agraciada la pobre. Desde luego, madre. No deja usted títere con cabeza. Es que quiero que esta fiesta se convierta en un acontecimiento inolvidable. ¿Crees que me olvido de alguien? Pues es que yo creo que sobra mucha gente. Si no conozco ni a la mitad de los invitados. Bueno, pues para eso están las fiestas de sociedad. Para que hagas nuevas relaciones. Sí, madre, pero me gustaría tener un poquito de control sobre mi propia lista de invitados. ¿Ah, sí me lo agradeces? Si te dejo a ti, esto se convertiría en una fiesta de amigotes. Ah, Cristóbal. Estábamos organizando la fiesta de tu hermano. Suena tentador. Lástima que tenga que atenderme sus obligaciones. Cristóbal, espera. ¿Vas a ver a Marina? Sí, supongo. ¡Ay, magnífico! No se te olvide invitarla, por favor. ¿A qué? ¿A Marina? Sí. Estamos cerrando la lista de invitados y necesito la confirmación. Estabéis batal. No, no contaba con que Marina estuviese en esa lista, madre. Bueno, podríamos aprovechar esta fiesta para hacer también su presentación oficial. ¿Qué te parece? ¿Cómo? ¿Presentación oficial de Marina? Ah, que es una gran idea. Ah, buenos días, don Germán. Buenos días. Inésita, toma. Termina tú de limpiar el hall que yo atiendo al señor Rivera. Lo siento mucho, pero la señorita Adela no se encuentra en casa. Ha salido a hacer unos recados. Entonces, entrégale estas cajas en cuanto regrese. ¿Y no preferiría esperarla y dárselas a usted mismo? Lo digo porque la señorita se ha marchado hace un buen rato y no tardará en regresar. Y más teniendo en cuenta que se acerca la hora de la comida. No, no puedo esperar. Entrégaselas tú. Gracias. Ah, pero si es el rosario que había empeñado la señorita Adela. Y están también los pendientes de coral y el resto de cosas que yo misma llevé al monte de piedad. Usted nos ha recuperado. Me parecía injusto que tuviera que desprenderse de cosas de tanto valor sentimental por culpa de ese canalla de don Mauro. Pero le habrá costado una fortuna. Solo es dinero, no es más que eso. Ay, qué detalle más hermoso, don Germán. Sé que a la señorita le hará muchísima ilusión recuperar sus cosas. Dile que si echa algo en falta que me lo diga. Iré a buscar un monte de piedad. Y por lo que respecta a la vía de París, las deudas están saldadas. Buenos días, Mercedes. Y no cree que se lo debería decir en persona. Conociendo a la señorita Adela como la conozco, yo creo que a ella le gustaría agradecérselo. No puedo esperar. Dale mi recado. Buenos días. Está bien, no me olvidaré. Buenos días. ¿Pero por qué no quieres que venga Marina a esa fiesta? Es como si te avergonzarás de ella. No, no es eso, madre. No se trata de eso. ¿Ah, no? Pues ya me contarás por qué la ocultas de esa manera. Solo digo que esta fiesta no creo que sea el mejor momento para una presentación oficial. Es la fiesta de Rodolfo y Blanca. Ellos deberían ser los protagonistas, ¿o no? Pero a ellos no les importa. Díselo tú, Rodolfo. Bueno, madre, yo creo que Cristóbal tiene razón. Se podría hacer una presentación oficial, pero no sé, en otro momento. No en mí, fiesta. Oh, tú, fiesta. Vamos a dejar las cosas claras. Esta es la fiesta de la familia. La estoy organizando yo. Y esta es nuestra casa. Y perfectamente se puede hacer esa presentación de Marina en esa fiesta. Al final haremos lo que usted quiera, madre. Como siempre. Pues novio, ¿por qué? Estamos hablando de mi relación con Marina. Me gustaría poder elegir el momento para cada cosa. No sé, creo que es lo más natural. No, lo más natural es presentar a la novia en sociedad. Porque si no, parece que te avergüenzas de algo. Bueno, ¿qué van a pensar si te ven entrar solo? Me han visto aparecer solo durante toda mi vida. No creo que se lleven un gran disgusto. Pero si mientras haya comida y bebida, no habrá ningún problema. No es momento para ordinar, dices. Rodolfo, Cristóbal, la gente sabe que tienes novia. La gente quiere conocerla. La gente que diga lo que quiera. No. Yo prefiero que la gente piense que esta es una familia unida y que hacemos las cosas como Dios manda. Pero, Cristóbal, hijo, ¿qué te cuesta hacer feliz a tu madre en una cosa tan sencilla? Venga, deja que... Deja que anuncie tu noviazgo. Es un motivo. Es un motivo de orgullo para ti. ¿No te parece? Está bien. Invitaría a Marina a la fiesta y todos seremos felices. ¿Está contenta? No sabes cuánto, hijo. No sabes cuánto. Me alegro. Que pasen buen día. ¿Quién? ¿Dónde íbamos? Ya se ha vuelto a salir con la suya, madre. Es increíble. Pero... Gracias, hermana. Buenos días. Buenos días. Buenos días. La hermana Prudencia me ha dicho que preguntan por Josefa Martínez. Sí, señora. Estamos intentando dar con ella. ¿No nos han dicho que se hospedaba aquí con ustedes? En efecto. Al poco tiempo de enviudar, Josefa se instaló con nosotras. Llegó en una situación lamentable. Estaba algo enferma y llevaba muchas semanas sin comer y durmiendo en la calle. Aquí la cuidamos y le dimos asilo a cambio de que nos ayudara con las tareas de nuestra casa. Ya saben, cuidar del huerto, limpiar la capilla, esos asuntos. ¿Podría decirle que estamos aquí y que nos gustaría hablar con ella? Perdonen, creo que me he explicado mal, pero Josefa estuvo un tiempo con nosotras, sí, pero ya no. ¿Por qué? ¿Eh? Quiero decir, ¿ha muerto? No, perdón, no es eso. Siento haberla asustado. Un buen día Josefa se marchó. Y lo peor de todo es que a ninguna de nosotras nos extrañó. Se notaba que estaba disgusto en la congregación y no tardaría en irse. ¿Y no les dijo dónde se iba? Si ni siquiera se despidió de nosotras. La echamos de menos a la hora del desayuno y cuando fuimos a su celda no había ni rastro de ella ni del crucifijo que adornaba el cabecero de su cama. Disculpe, madre, pero en el tiempo que estuvo aquí no la oyeron hablar de algún lugar que le gustaría visitar o donde tuviera familia. Era parca en palabras, algo que se considera un don entre estas cuatro paredes. Aunque, si quieren saber mi opinión, no creo que con lo que sacó de vender el crucifijo fuera muy lejos. ¿Usted cree que puede seguir aquí, en Cuenca? Créame, si supiera algo más, se lo diría. Gracias, madre. Vayan con Dios. Veo que oiga, estás muy buen humor, merceditas. Pues sí, señorita. Y usted, oigo y veo que también. Pues sí. La verdad es que me ha levantado un poco mustia con eso de no poder andar y ser coja de por vida. Pero luego me he acordado de que voy a ver a Salvador y se me ha pasado. Ay, señorita. Y tú, merceditas, no creo que estés canturreando precisamente porque te gusta quitar el polvo de los muebles. A ti, Salvador, te ha dicho cuatro requiebros seguro. Bueno, cuatro, cuatro. Uno, dos, a lo sumo. Hola, Elisa. Hola. Inesita me ha dicho que estabas aquí. Sí. Y verás, es que tenemos que hablar. Bueno, mirás que no sé... no sé por dónde empezar. ¿Vas a empezar por el principio? Claro, sí, por el principio, qué tonto. Bueno, verás que... es que yo... Es que tú. Ese es un buen principio. Sí. Mira, vamos que yo no he podido pegar ojo en toda la noche. Desde que nos dimos nuestro beso, bueno, nuestros besos. Ay, vaya. Se le ha quitado el polvo de golpe y porrazo. Bueno, nuestros besos, que ya van dos. Y he estado pensándolo y... 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 y meditándolo y... y vamos que... que lo voy a dejar con Sofía. ¿Que vas a hacer qué? Pues lo que tengo que hacer, Elisa, que... que a mí esta situación me está matando. Vamos a ver, ¿se puede saber de qué situación estamos hablando? Pues de lo nuestro. Vamos, que está claro que entre nosotros dos hay algo más que una amistad. Y yo no pienso seguir jugando con los sentimientos de Sofía. Así que esta misma tarde voy a poner fin a nuestra relación, porque no tiene razón de ser. Vamos a ver, Carlitos. Ya, ya sé qué es lo que me vas a decir, Elisa, que Sofía se va a enfadar. Y más cuando oficialicemos nuestro noviazgo. Pero mira, yo es que no puedo frenar esta tormenta que se ha desatado en mi interior, ¿sabes? Y bueno, yo no lo voy a hacer. Le pese a quien le pese. ¿Se puede saber qué vas a hacer? Bueno, yo creo que está bastante claro. Mira, que te quede clarita una cosa. Tú no vas a dejar a Sofía. No pienso romperle el corazón a mi mejor amiga por una tontería. ¿Una tontería? Elisa, ¿no podemos obviar lo que está pasando entre nosotros dos? No, no solo podemos, sino que lo vas a hacer. Tú vas a seguir con tu vida y yo voy a seguir con la mía. ¿Te ha quedado claro? Pero vamos a ver, Elisa... ¿Te ha quedado claro? Ah, don Luis, supongo que viene usted a ver a la señorita Francisca, pero lamento decirle que no está aquí. No me importa esperar, es importante. No, no, no puede usted esperarla aquí. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? Yo no tendría que decirle esto, pero... La señorita Francisca ya no vive en esta casa. No comprendo. Sus hermanas se enfadaron mucho con ella cuando la prensa reveló el asunto. Discutieron. Ella se negó a dejar de cantar en el café. Una cosa llegó a la otra y se fue. ¿Y sabe usted dónde ha ido? No, nadie en la casa lo sabe. Dios mío, ¿qué he hecho? Don Luis, ¿se encuentra usted bien? ¿Quiere que le traiga algo? Ha sido culpa mía, Rosalía. Ha sido todo culpa mía. No, no, pero ¿qué dice usted? No entiendo por qué lo dice, pero no se atormente. Ha sido una discusión entre las hermanas. Para ellas es muy difícil sobrellevar un escándalo de este calibre. Esperemos que las cosas se arreglen y ellas se reconcilien pronto. Por favor, don Luis, si por casualidad viera usted a la señorita Francisca, insístale en que vuelva. Este es su hogar. Por supuesto. Adiós. Pero no son demasiados invitados. Hoy hemos hecho cálculos que habemos todos. Hay que mover un poco los muebles para hacer espacio, pero eso es todo. Pero vamos a estar muy apretados. No sé, yo me imaginaba algo más informal. ¿Servir un tente en pie frío y comer de pie? Sí, lo preferiría. Así la gente podría relacionarse más fácilmente. En una mesa están condenados a hablar con la persona de al lado. Bueno, estamos a tiempo de cambiarlo. No, no estamos a tiempo. Madre. Está en el menú, hijo. Como verás, hay platos que no se pueden comer si uno no está sentado. Pero podríamos cambiar el menú. Algo más ligero. Hay platos que son demasiado contundentes para esta época del año. El menú ya está cerrado, Blanca. Agradezco tus comentarios, pero llegará a destiempo. Es que yo no sabía que usted se pondría a confeccionar el menú. Pensé que nos lo consultaría antes de decidir nada. Es que lo he consultado con mi hijo Rodolfo y él no tenía ninguna objeción. Es cierto, madre, pero creo que Blanca tiene razón. ¿Podemos dar una cena más ligera? Pues ya es tarde, porque le he encargado a Engracia que haga todas las compras. Madre, ¿por qué lo encarga todo sin ni siquiera decirnoslo? Pues para agilizar los preparativos. Yo os conozco, sois indecisos y no me gusta dejar las cosas para el final. No, claro. Es más fácil hacerlas usted al principio y decidiendo usted todo, ¿verdad? Pero si yo solo os estoy ayudando. No se preocupe. Yo hablaré con Engracia para que cambie el menú. A mí no me importa. Pero a mí sí, Blanca. Tú no vas a hablar nada con Engracia. Perdona, pero hasta ahí podríamos llegar. Vale. Madre, pero yo sí puedo hablar con Engracia. Eso me pasa por dedicarme a los preparativos, que es lo más tedioso de una fiesta. Así me lo agradecéis. Y se lo agradecemos muchísimo, de verdad. Pero nosotros nos ocuparemos. Alegre esa cara, madre. Mire, una preocupación menos para usted. Qué ideal. Iremos a visitar todos los comercios que sigan abiertos. Y hablaremos con las personas que nos encontremos por la calle. No servirá de nada. Cuenca no es un lugar muy grande. Alguien tiene que saber algo. Y si todo esto no funciona, siempre podemos ir a la comisaría y a denunciar su desaparición. Seguramente se podrán a buscarla y no pararán hasta dar con su paradero. Bueno, podríamos ir al periódico y poner un anuncio. Seguro que así hay... ¿Qué? Déjalo estar. ¿Qué quieres decir, Petra? ¿No irás a tirar la toalla ahora que estamos tan cerca? Sé que pensarás que estoy chiflada. La verdad es que me sorprende un poco tu cambio de opinión. Y sobre todo, ahora que hemos llegado hasta aquí. A mí me gusta pensar que las cosas pasan por algo. Y si no hemos encontrado a mi madre, es que no tenía que ser. Petra, te digo esto porque te aprecia. Pero creo que te estás dejando llevar por tus miedos. No, me estoy dejando llevar por mi corazón. Como tú me has dicho antes. Y mi corazón me pide a gritos que pare esto y que vuelva a casa. Yo pensaba que querías encontrar a tu madre para formar una familia. Y ese ha sido el error. Pensar que no la tenía. Y mi familia es mi padre. Y ahora mismo está sufriendo en casa porque yo me he empecinado en venir aquí. Y me he dado cuenta que lo único que quiero es estar con él. Si es lo que tú quieres. Entonces volvamos a casa. Marina. Qué casualidad verte por aquí. Hola Blanca, ¿qué tal estás? Pues muy bien. Esta es mi casa. Sí, sí. En realidad ya lo sabía. No es casualidad que esté aquí. Te estaba esperando. ¿A mí? ¿Por qué? ¿Ha pasado algo? No, mujer. Nada grave. Bueno, según se mire. Cristóbal me ha invitado a tu fiesta de aniversario. Ah, pues no lo sabía. ¿Y por qué no me ha dicho nada? Creo que ha sido idea de doña Dolores. Ah, entiendo. Sí, es muy posible. Quiere anunciar el noviazgo de forma oficial en la fiesta. ¿De verdad? Sí, sí, sí. A Cristóbal y a mí nos ha cogido por sorpresa. Lo cierto es que estoy un poco nerviosa. No te preocupes. Cristóbal es el mejor acompañante posible. Te guiará en todo momento y no te dejará sola. Es todo un caballero. Lo sé, lo sé, pero es que necesito otro tipo de consejos femeninos. Verás, he pasado tanto tiempo centrada en cuidar a mi padre cuando estaba enfermo, después en el trabajo, que no frecuento las fiestas de sociedad y estoy un poco perdida. Las primeras siempre intimidan un poco. Quiero gustar a los amigos de Cristóbal y a su madre, por supuesto. Y por eso necesito que me ayudes. ¿Yo? Sí, quién mejor que tú. Mira, hace unos días os vi a Cristóbal y a ti hablando en el hospital. Parecís tan amigos, tan íntimos, que hasta pensé que eras su prometida. Por supuesto, luego me lo aclaró todo. Y el caso es que veo que tenéis tanta confianza y os lleváis tan bien, que por eso me atrevo a pedirte esto. Mira, de verdad, Marina, es que yo no sé cómo puedo ayudarte. Por favor, Blanca, no recurriría a ti si no fuera porque tú has pasado por lo mismo que tengo que pasar yo. Las fiestas de sociedad impresionan mucho al principio, pero de verdad que después no es para tanto. No me refiero a la fiesta. ¿Y entonces a qué te refieres? Al examen. Yo no voy a una fiesta, yo voy a pasar un examen ante doña Dolores, como tuviste que pasarlo tú. Sí. Pero para mí va a ser mucho más difícil. ¿Por qué? Si Rodolfo me comentó que te desenvolviste muy bien cuando conociste a doña Dolores. Sí, bueno, salí del paso. Pero es que yo no soy tú, Blanca. No te entiendo. Tú eres de buena familia, yo soy hija de un profesor. Tú te has prometido cuando debías, yo soy algo mayor que Cristóbal y no creo que eso le guste a doña Dolores. Ella es una mujer muy estricta y chapada a la antigua. Sí, sí que lo es. Por eso necesito toda la ayuda que pueda conseguir. ¿Me ayudarás? ¿Interrumpo? Ah, no, Salvador, claro que no. Pase. Señorita Elisa, tengo que confesarle algo. Me aburro. Llevo todo el día deambulando por la casa y no sé qué más hacer. Lo entiendo perfectamente. Las convalescencias pueden ser tediosas. Pero bueno, ya nos tenemos el uno al otro para hacernos compañía. Desde luego, sí. ¿Y bien cómo va su memoria? Igual. Tengo una nebulosa en la mente que por momentos parece que va a desaparecer, pero luego nada. No desista. Seguro que al final acaba recordando todo. Eso espero. Es una sensación que no la recomiendo a nadie. Estoy como perdido. Sin mapa y sin brújula. Si quiere yo le puedo ayudar. Muy amable. ¿Y qué piensa hacer? Bueno, podemos recordar los momentos comunes y así tal vez recupere la memoria. Está bien. Probemos. Veamos. Empecemos por... Por ejemplo... ¿Recuerda usted nuestro primer beso? ¿Yo la besé, señorita Elisa? Ah, sí. Sí. ¿Francisca? No, ¿qué viene esa cara? Cualquiera diría que has visto un fantasma. ¿O es porque el ambigüe está cerrado a estas horas? Antonia quería hacer limpieza general, pero estaremos abiertos por la noche si quieres venir. ¿Tienes un vaso de agua fresca, por favor? Sí. Me alegra verte otra vez. La última vez que hablamos fue un poco tenso. No importa. Gracias. Y no me mires así, que soy Francisca. A ver, no muy favorecida, pero... Es que verte así como una fregona me ha impactado. Y para tanto. Sí, 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 que lo hay, Francisca, sí, que lo hay. Es cierto lo que dicen. El honor de una señorita necesita años para ser guardado y tan solo unos segundos para ser perdido. Mi honor no va a depender de si friego el suelo, no. Pero mi gratitud, sí. Antonia y Enrique se han portado muy bien conmigo. Son mis ángeles de la guarda. Yo más bien diría que se aprovechan de tener una cantante lírica entreteniendo borrachos. Ahora no hablo de la bella Margarita, hablo de Francisca. Me han acogido en su casa y me han dado cobijo. ¿Qué menos que ayudarles? Hasta hace cuatro días, tus sueños estaban a la altura de la escala de Milán. Y ahora... Mírate, Francisca. De haberlo sabido. ¿De haber sabido qué? Estoy muy arrepentido de haber hecho lo que hice, Francisca. ¿Pero qué es eso tan grave de lo que te arrepientes? Fue durante la fiesta de primavera. Es tradición que todos los años la familia Silva la celebre en honor a mi madre. Acude lo mejor de la alta sociedad, entre la que se incluye. Una pena no acordarme. Bailamos durante toda la noche, juntos. Hasta que al final usted me convenció para salir al jardín a tomar el aire. Y yo accedí. Recuerdo que había una luna llena preciosa y olía a jazmín. Entonces, cuando yo estaba distraída mirando las estrellas, usted me robó un beso. ¿Yo le robé un beso? Sí, usted. ¿Usted no es demasiado joven? Bueno, aparento menos edad de la que tengo. Aparenta 16 y en realidad tiene 17. Y aparte de ese beso robado que dice, ¿hay algo más entre nosotros? Bueno, usted intentó formalizar la relación, pero yo tenía el corazón dividido. Claro. ¿Otro hombre? Sí, Carlos Terán, que aparte de ser muy atractivo es muy pertinaz. Y al final acabó logrando que yo me decidiera por él. Por lo que sé, yo no acepto muy bien las derrotas. Ni lo hizo. Intentó convencerme de muchísimas maneras. Y al final casi llega a las manos con el pobre Carlitos. ¿Carlitos? Carlos. El señor Carlos Terán. Pero finalmente yo logré convencerle de que nuestro amor no llegaría a ninguna parte. Mi amor no le era correspondido. Y usted desistió después de regalarme esta pulsera. Como puede ver, no se quedó con mi corazón, pero siempre le llevé cerca de él. Una historia apasionante, ¿sí? Pero lamentablemente no me acuerdo de nada. Utilicemos las sensaciones para recordarlo. Hagamos caso al doctor Ligorri. Bésame. Los besos, señorita Elisa, solo hacen milagros en los cuentos. Fíjese que yo creo lo contrario. Y solo se me ocurre una manera de poder demostrarlo. ¿Necesitan ustedes algo? No, nada. La señorita Elisa me estaba entreteniendo con historias muy interesantes. Esta niña tiene una imaginación desbordante. Pero que tú... Que tú... Sí, 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 Francisca. Fui yo el que llamó al periódico y reveló la verdadera identidad de la bella Margarita. ¿Pero cómo se te ocurre hacer una cosa así? Lo siento, Francisca, lo siento. Pero yo estaba desesperado al ver que querías seguir malgastando tu talento en este antro. Y se me ocurrió que necesitabas un escarmiento. ¿Un escarmiento? A este escándalo le llamas escarmiento. Lo siento, no pensé que el tiro me fuera a salir por la culata. Pensé que cuando se hiciera público entenderías tu error y estarías dispuesta a volver al redil. Uy, qué poco me aprecias, Luis. Al contrario, Francisca. Todo esto es porque yo... Debes abandonar ahora mismo tu empecinamiento con el ambigú. Aún estás a tiempo. Tu sitio está entre la gente de tu condición. Tienes que volver al conservatorio. Podemos retomar nuestras clases. Me he devanado en los sesos pensando quién había podido ser. Y resulta que has sido tú el que me ha traicionado. ¿Y por qué? Por un ataque de celos, por un arrebato infantil. No ha sido una traición. Pensé en hacerlo mejor para ti, te lo aseguro. ¿Y para mis hermanas? ¿Has pensado la repercusión que esto tiene para mi familia? Claro que sí, pero no pensé que esto llegaría tan lejos. No ha llegado más lejos. Me he tenido que ir de mi casa. Blanca me ha retirado la palabra. Y estamos en boca de todo Madrid. Lo siento, Francisca, lo lamento. Luis, yo era tu mejor alumna. Pero me quería solo para ti. Yo no soy tuya. Has preferido hacerme daño que respetar mis decisiones. Lo siento, Francisca, pero por favor, ponte por un momento en mi lugar. No podía dejar que tiraras tu vida por la borda. Mírate cómo estás. Y todo por empeñarte en cantar aquí. No, ahora tendré que darte las gracias, claro. Siempre he hecho lo que pensaba que era mejor para ti. No, tú querías modelarme a tu gusto. Y yo no soy como tú quieres que sea, Luis. Ni soy cantante lírica. Ni siento nada por ti. Así que vete ahora mismo, de este lugar tan desagradable. Antes de que te eche en pellones o llame a Gabriel para que te eche a patatas. No quiero volver a verte en la vida. ¡Vamos! Venga, Miguel, no te pongas así. ¿Cómo quieres que me pongas y no me sale una derechas? Bueno, pero esto va a ser temporal, hombre. Vamos a volver a producir. Sí, para ti es fácil. Como tienes el café de tus padres y la fábrica cierra, puedes trabajar ahí. ¿Pero y yo qué? Tú eres un obrero de primera. Vas a encontrar trabajo en otra fábrica. Si fuera necesario, quiero decir que no lo va a ser. Pero es que yo no quiero ser un obrero más. Yo quería seguir siendo encargado. Y si tengo que buscar en otro sitio, no va a ser como encargado. Bueno, no te pongas en lo peor. Y sobre todo, no escuches lo que van diciendo Ramiro y Manuel, que son una panda de agoreros. A ver, Miguel, es normal estar preocupado, pero vamos a esperar a ver qué pasa, ¿no? ¿Y cómo voy a recuperar a Petra? Si acabo sin trabajo, sin una peseta... Vamos a salir adelante, Miguel, ya verás. Venga, hombre. Arriba esos ánimos. ¿Qué pasa? ¿Por qué salen todos? Todavía no es la hora. Hemos tenido que parar las máquinas, señorita. ¿Por el hilo? Sí. ¿Ya se ha enterado? Hemos conseguido que un proveedor no sirva material, pero no va a llegar hasta mañana. Así que no tiene ningún sentido seguir trabajando si no tenemos materia prima. Y aún así, con el hilo que hay, no nos da para acabar los pedidos que tenemos. Los obreros están muy nerviosos. Claro, se dan cuenta que esto que pasa no es normal. Y yo también estoy nervioso, señorita. No te voy a engañar, Miguel. Estamos con el agua al cuello. Y la tienda de Sevilla ha anulado el pedido. Dice que tardábamos demasiado en servirles. Los obreros me preguntan si tienen que buscar trabajo en otro sitio y, honestamente, es que no sé qué contestarles. Está claro, este es el fin. ¿Y qué vamos a hacer? Miguel, mañana reúne a los trabajadores de todos los turnos. Quiero hablar con ellos. Sí, señorita. Bernardo, anule todos los pedidos. También el de hilo. Ha llegado el momento de asumir la realidad. Pero entonces... Sí. Mañana cerraremos la fábrica. Germán, discúlpeme. Sé que es muy tarde, pero me gustaría hablar con usted. Pase, por favor. Gracias. Carolina no está. Ha ido al pueblo a dar a luz. Supongo que sabe a lo que he venido. Lo sospecho. Don Germán, es un detalle muy bonito que usted haya recuperado mis cosas. Pero yo no puedo aceptarlo. Iré a empeñarlas de nuevo y le traeré el dinero. No, no haga eso, por favor. Soy yo la que cometió un error confiando en quien no debía y usted no debe pagar por ello. Tómelo como el regalo de un amigo. No puedo. Es demasiado. No se preocupe. Lo único que lamento es haberme enterado por Mercedita, si no por usted. Le dije que podía contar conmigo para lo que quisiese. Esa chica no sabe callarse, de verdad. No se enfade con ella. Gracias a su indiscreción he podido reparar un error. Pero si es que usted no tiene que reparar nada. Me sabe mal que tenga que empeñar cosas de valor sentimental para pagar una cuenta en mi tienda. Además, un gasto que no es suyo. Sí que es mío. Estaba en mi cuenta. No. Es un gasto de don Mauro. Usted fue generosa con él. Yo lo que fui es tonta, Germán. Tonta. No diga eso. Petra, ¿eres tú? Sí, padre. No te esperaba más tarde. Nos dimos prisa y cogimos el tren antes. Y no quería dejarle solo mucho rato. No, yo he estado bien. ¿Ha venido Manuel a verle? Sí, demasiado tiempo se ha quedado. También ha venido Merceditas, la chica que trabaja en casa de la Silva, que me ha traído un caldo que estaba sabrosísimo. Bueno, ¿qué? ¿No tienes nada que contarme? No, no hay nada que contar. ¿Y cómo es eso? Las monjas no sabían nada de ella. Se fue hace tiempo. Y creen que a lo mejor está viviendo en la calle. Pues hija, lo siento. No lo sienta. Si tenía razón. ¿Qué sentido tiene buscar a alguien que no quiere ser encontrado? Pues ¿sabes qué te digo? Que igual es mejor así. Porque tu madre no es una buena persona. Y no nos habría traído más que sufrimiento. Sí, usted solo me trae sufrimiento todo el día pegado a esa botella. Ya, vamos a empezar otra vez. Acabaré cuando usted cumpla su palabra. Me dijo que iba a dejar de beber. ¿Y cuánto ha durado? Ni un día. Lo siento, hija. Así que tiene razón. Y que he hecho la vista atrás y me doy cuenta que las decisiones importantes de mi vida es que me he equivocado en todo. Todo lo he hecho mal. No empiece a lamentarse otra vez. Es verdad, que es verdad. Me casé con la mujer equivocada. Hice mal, ocultándote lo de tu madre. Y hago mal ahora viviendo tanto. Y todo lo que ha hecho bien. A mí me ha sacado adelante. Y es un buen hombre. Y todos los trabajadores le aprecian y le respetan. Y eso era antes. Antes y ahora. Aunque no trabaje, sigue siendo el mismo. Es bueno y honrado. Y un borracho también. Bueno, padre, no. No lo voy a permitir. No puede seguir lamentándose. ¿Sabe lo que vamos a hacer? Luchar. Y todo va a salir bien. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? Porque nos tenemos el uno al otro. Y yo no necesito nada más. Tienes razón, hija. Algo bueno sí que he hecho en la vida. María, estoy muy orgulloso de ti. No debería ser tan generoso conmigo. Una vez lo fue, se acuerda, me dio un consejo y yo no lo escuché. Los amigos no cobramos los consejos. Fui un ingenuo, Germán. No diga eso. Pero es que es verdad. Mauro no me quería. Lo único que quería era mi dinero. Me lo dijo. Me dijo cosas terribles. Ese hombre es un canalla y no merece que usted llore por él. Lo intento. Le juro que lo intento con todas mis fuerzas. Pero luego recuerdo que yo estaba tan llena de ilusión y de confianza. Y tenía tantas ganas de ser feliz. No hable así, por favor. ¿Sabe lo que me dijo? Que yo no me di cuenta de nada porque estaba desesperada por no estar sola. Y a lo mejor tiene razón. Porque usted lo vio, Germán. Usted lo vio claro y yo no. Yo fui una estúpida. Eso no es verdad. Sí, es verdad. Fui una estúpida y no lo escuché por soberbia. Porque pensé que lo que trataba era de alejarme de Mauro. Porque... Porque sentía algo por mí. Eso no es soberbia. Eso es la verdad. Germán, por favor. Usted sabe lo que siento. Hace falta que se lo diga. ¿Qué es lo que quieres? Quiero pedirle a Francisca que sea mi novia. Anda. Eso sí que no me lo esperaba. Es una muchacha maravillosa. Y de verdad que no hay nadie que me guste más en este mundo. Aún así, antes me gustaría que me dieran su aprobación. ¿Por qué has tenido que venir sin nada? ¿Y estás buscando una casa que te dé cobijo? Huyo de un vecino de mi pueblo. Mi familia y la suya somos enemigos desde hace mucho, ¿sabe? Él se ha puesto muy violento y yo, claro, he tenido que huir y... Vaya, lo siento mucho, hijo. Me has dicho que eres bueno arreglando cosas, ¿verdad? El mejor. Ven esta tarde y a ver si me demuestras que eres tan... bueno. Y luego... ya veremos. Blanca no ha parado de decirme lo simpática y cercana que es tu novia. Marina me ha dicho absolutamente lo mismo de Blanca. Que es amable, simpática y nada estirada. Se habrá sentido aliviada de comprobar que no es como madre. Lo que no te quepa, la menor duda. Tú y yo hemos terminado, Sofía. Esto no puedes hacérmelo. Otra vez no. Sofía, yo lo siento de verdad que lo he intentado. Pero es que estoy harto de que me mandes y que me reprendas por todo lo que hago. Pero si ya sabías cómo era antes de volver conmigo. Ya, Sofía, pero yo pensaba que ibas a cambiar. En nombre de mi padre y de toda mi familia, quiero agradeceros a todos y cada uno de vosotros el enorme esfuerzo que habéis hecho y todo lo que nos habéis dado. Pero hoy tengo que anunciaros que Tejido Silva debe cerrar sus puertas. Esperemos que no sea definitivo. Sé que he dado pasos equivocados, lo reconozco. Te prometo que no volverá a ocurrir. No me volveré a meter en tu vida. Me alegra oírlo. ¿Crees que serás capaz de perdonarme algún día? Me gustaría que fuéramos amigos otra vez. ¿Y con quién estaba antes de todo esto? ¿Diana Silva? ¿Por qué? ¿Has recordado algo? No. Digamos que sé leer el enfado de las mujeres. ¿Tú cuando ves a la señorita Diana no sientes nada? Diana Silva es muy guapa. Pero no más que las enfermeras del hospital o que sus hermanas. Quiero que seas mi novia. ¿Qué me dices? Ya no hace falta que nos escondamos. Quiero decir, podríamos hacerlo oficial delante de todo el mundo, ¿no? Y hay una señora que pregunta por usted. ¿Y no la has hecho pasar? Es que prefería consultarlo antes con usted. ¿Por qué? Porque no creo que sea una conocida ni una amiga. ¿Por el aspecto? ¿Qué aspecto? No voy a seguir disfrazando mis sentimientos. Adela, te quiero. Su esposa podría estar dando luz en este mismo momento. Sus besos deberían ser para ella y no para mí. Eso sería lo razonable, pero estoy cansado de ser razonable. Germán, por Dios. Adela, dime que no lo deseas. Dime que no me quieres en absoluto. Me dijeron que una señorita muy elegante, doña Celia Silva, había preguntado por mí. ¿Dónde? En la iglesia del Santo Socorro, en Cuenca. ¿Usted es su madre? Conoce a mi hija. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!